Pues, ¿cómo no van a contaminar si las dejaron casi convertidas en chatarra? ¿Cuánto invirtieron en la reconfiguración de las tres refinerías en el periodo neoliberal? Fundamentalmente en los dos últimos exenios. Ocho mil millones de dólares. ¿Qué pasó entonces? Pues hubo mucha robadera. Ahora estamos modernizando las refinerías. Y desde luego que no van a contaminar. Y estamos aumentando su capacidad de refinación de las seis plantas. Vamos a procesar este año un promedio de 750 mil barriles diarios y a partir del año próximo un millón 200 mil barriles diarios en esas seis refinerías. Pero no hay corrupción. Se está haciendo un plan para cada una de las refinerías. Y el propósito es que no contaminen.